Mercedes-Benz AMG Mercedes-Benz AMG Mercedes-Benz AMG Mercedes-Benz AMG Creo que ya lo he dicho más de una vez, mi debilidad por los Mercedes-Benz AMG es muy grande. Hay muchos autos lindos en el mercado porque la verdad hay que decir que tenemos una variedad de autos increíbles, pero yo tengo una debilidad especial por este tipo de autos. Es un auto que me gusta la línea, que es cómodo, que tiene muy buenas prestaciones, que tiene un interior increíble para mí. Tiene una mezcla de sobriedad, algo deportivo con lujo Sí, la verdad tiene una combinación un equilibrio que para mí es perfecto. es un auto que puedes usarlo todos los días pero también si quieres ir a una pista divertirte, obviamente no hacer un corredor, pero para divertirte también lo puedes hacer un auto. Tiene motor seis cilindros 430 caballos de fuerza Está divino y aparte en Miami Descapotable Descapotable. La verdad que es un lujo es un placer Tiene varios modos de conducción modo confort donde la suspensión es blandita no hace tanto ruido el auto porque podés también configurar el audio Vamos a cerrar el techo porque nos vamos a meter en la autopista y la autopista... Me encantan los cinturones rojos esta combinación de tapizado con rojo y el color del auto rojo Yo lamentablemente no puedo hablar mucho del auto porque me gusta todo No, pero la verdad es que es un auto que donde vayas no hay ninguna persona que no te diga qué lindo auto Acá vos podés seleccionar si querés con un botoncito, aprietas y ahí automáticamente empieza a hacer más ruido el auto Es muy completo a mí también me encanta el interior todas estas salidas de aire Sí, inspiradas en turbinas de avión creo Y algo tan bárbaro que tiene masajeador Ah, los asientos, sí Los asientos tienen una configuración increíble porque los podés hacer más anchos, más angostos para que te sujete mejor Obviamente todo eléctrico se baja las cabezas se levantan Tiene una pantalla integrada con... es una maxi tablet Todo uno el tablero es relojes y todo lo que es multimedia en una misma pantalla toda digital Sí También viste cuando cambian los distintos modos de manejo también cambia el tablero cambian los colores cambian las configuraciones El reloj de la derecha se puede configurar como vos quieras y poner el dato que vos quieras si querés podés poner la velocidad, la temperatura lo que vos quieras El andar es muy suave una caja de nueve velocidades también la podés manejar o controlar con las paletas detrás del volante El volante parece un volante de deporte un volante de carrera Tiene capacidad para 4 personas 4 pasajeros Para las familias que le interesa y tienen chicos chiquitos tiene ganchitos de isofite Sí, no es lo más cómodo para hacer coupé tiene dos puertas Tiene un precio estimado de 80 mil dólares a eso hay que sumarle todos los kits opcionales Tiene unas llantas muy originales que a mí también me gustan mucho son de 20 pulgadas motor 3 litros 430 caballos V6 caja de 9 velocidades y anda hermoso Ah bueno, no solamente tiene masajeador los asientos tienen son calefaccionados no, hay que estar todo el día para ir descubriéndolo al auto porque tiene todos los días les descubrimos algo nuevo Sí, tiene muy buenas cámaras de retroceso de frontales sistema de seguridad obviamente muy completo muy buen audio parlantes acá acá atrás en los apoyacabezas tienen los parlantes Creo que el E53 ya te digo hay autos más rápidos hay autos más grandes pero yo creo que este es un auto muy equilibrado es el auto que yo me compraría ¿Ustedes se lo comprarían? Hoy en La Conquista pasó en Mercedes-Benz AMG S53 El último Este es el último El mejor